¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vale, vamos aquí que tengo cositas, tengo cositas. Primero de todo, Nitita al 3. Nueva evolución, evolucionamos aquí, nos dan 200 puntitos y el oso se enfurece cuando el squad elimina a un enemigo, es decir, se pone más rabioso. Así que eso nos viene bien. Ah, mira, y puedo evolucionar uno más, fíjate tú. Estupendo. Vale, más cositas. Tenemos aquí 15.000 doritos y estamos a tiro de piedra del mundo tropical y que ya podemos desbloquear personajes nuevecitos. Y tenemos aquí la piñata. Como veis le he dado bastante cañita, tengo 249. Lore Basket, que puse en mi Twitter, si queréis podéis seguirme en Twitter. Ayer puse mi enlace de amigo, puse mi enlace de esto y Lore se unió a nosotros con las piñatitas y tiene casi 200. Muy bien, Lore. Gracias. Y Miki también. Miki, que es el seguidor que está aquí todos los días. Muchas gracias. Hemos hablado, le he pasado el enlace y luego Wizzak, que así también él va avanzando. Vale, vamos a abrir la piñatita. Y que me das una llave épica, 4.500, dos llaves de fusión, una llave de cofre, dos daditos. Bueno, prefería a ti que eso o algo así. Vamos a por la piñata épica y luego están las legendarias. Vale, tenemos 500 y pico. Hoy me saltó lo de Nita, el evento de Nita, ¿vale? O de Nita, perdón, de Tara, otra vez. Pero me ha tocado otra vez lo mismo. Lo tengo en el móvil, no tengo el móvil aquí ahora mismo. Me ha tocado siempre lo mismo. Los médicos, los bárbaros... Es que tengo aquí mis miniaturas, la llave y las monedas. Siempre me toca lo mismo. Otra vez me ha tocado lo mismo, tío. No lo puedo entender. La verdad, tenemos un toquecito. Vamos a jugar. Yo creo que dos partiditas. Así os dejo un vídeo más grabado, ¿vale? Para un día más y yo puedo ir con más calmita después de la boda. Vale, vamos a empezar con el bárbaro. Me gusta Colt, pero cuando son estos, tiene poca vida. Entonces, vale, vamos a abrir el cofre ya. Y nos llevamos a Colt. No vamos todavía por el fantasma real. Me están matando aquí de lo lindo. A ver, y vamos a darle un médico que nos cure. Vale, este fantasma real, ya vamos a ir a por él. Vale, ya tenemos para otro cofre. Tenemos aquí esto. Vamos a coger otro Colt. Nos vamos a llevar estas moneditas. Y vamos a seguir a nuestros fantasmas reales. ¿Dónde se han metido? Se ha cagado. Nos viene bien que se cague. La verdad. No lo vamos a negar. Vale, vamos con este. ¿Por qué tiene que estar un Colt de pleno? Aquí vamos a ayudar a nuestro fantasma real. Eh, trece monedas. Vale, le dañamos ahí un poquito. Mavis no me hubiese venido mal. La verdad. Eh, ¿por qué se me queda ahí bloqueado? Tío, odio cuando se me queda ahí bloqueado. Vamos a fusionar este. Que es una barbaridad. Tengo unas ganas de... Es el que más ganas tengo de... De fusionarlo, eh. Mira, conseguimos ahí palitos. Nos ha matado a uno. Nita. Vale. Vamos a salir de aquí porque me estoy poniendo nervioso. El médico no está haciendo buena labor. Amigo. Tienes que... Aquí, vale. Y vamos a por otro cofrecito. Vamos a poner otro barbarito que... Que lo quería fusionar. Vale. Moneditas. Nos venimos para aquí. Quedan dos segundos. Curamos. Y... Vamos a coger a Mavis. Vamos a farmear un poquito. Vale. Vamos a poner esto así. Nos golpeamos con eso. Vale. Y conseguimos aquí unas moneditas. Y volvemos al centro. Montapuerco. Básico. Para salir corriendo rápido. Vale. Vale. Quería golpearme con uno grandote. Pero no me salen aquí grandotes. Mira. Un palito que más para las piñatas. Otra vez. Nos abrimos aquí una bruja. No sé por qué nunca cojo las gallinas. No son malas del todo. Pero... No me... Prefiero otras. Lo que tengo es mucha variedad de personajes. Me están los cofres costando bastante. Y voy séptimo. Y la Mavis la he cogido. Pero... Me he salido de allí. Vale. Vamos a ver. Eh... Otra brujita. Cogemos esto. Cuartos. Aquí... Cogemos cuartos. Bueno. No es la mejor partida. Ahí ese enfrentamiento que me mató un bárbaro. No nos vino nada bien. La verdad. Pero bueno. Hemos quedado cuartos a una gema del quinto. Positivo. Nos llevamos cinco palitroques más. De piñatas. Y que nos dan aquí. Duendecitos. Perfecto. Venga. Vamos a jugar más partiditas. Conseguimos. Ey, no. Cancelar, no. Perdón. Disculpen, moi. Vale. Cofres épicos hago. Vale. Venga. Reina arquera. No es lo que más me gusta para empezar. Lo reconozco. Soy Ampeter. Pero no. En este caso, no. No soy Ampeter. Cogemos esto. Cogemos esta monedita. Nos venimos aquí. Otra de estas. Ah, es cofre épico. Por un momento pensé que era fusión. Por eso la había cogido. Venga. Vamos a fusionar. Qué mal no me vendrá. Tenemos aquí esto. Vamos a poner otra. No tenía que haberla cogido, creo yo. Mucho beef. Te voy a dar a ti mucho beef. Toma beef. Toma beef. Toma beef. Toma beef. Estupendo me ha venido esto. No, no, no me saltes a mí, perro del infierno. Eh, Selly. Vale. Este me da aquí moneditas. Genial. Y este ya se va a destruir. Así que me dan suficientes. Nah, cojo otra. No, 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 no. Uf. No quiero enfrentarme a este. No, no me mates. No, tío. Me han matado a... A la mosquetera. No, a Selly, perdón. ¿Qué digo mosquetera? Por la cara mosquetera. Como si fuese aquí el Glash Royale. Necesito curar... Bruja. Ah, ¿te había cogido yo una bruja? ¿Puede ser? Tenemos aquí esto. Vale, creo que me renta más tirarlo aquí que al árbol. Creo yo. Mira, martillito. Venga, vámonos. Necesito algo de curación, eh. Mira, justo lo pido. Vamos a sacar este. Porque tanquea. Hay que pedir. En este juego hay que pedir que te escucha. Necesito. Vale, vamos a por esto. Tenemos aquí otro cofre. Y... Venga. Bárbaro para fusionar. Y se ponga bárbaro de élite. Seis jugadores, eh. Seis jugadores, eh. Hay uno que se está encargando de matar aquí a todo el que puede. Vale. Otro de estos. Royal King. Vale. Vamos a por este grandullón de aquí. Que nos da moneditas. Este grandullóncito de aquí también. Estos nos dan moneditas. Y tenemos el bárbaro fusionado. A mí el bárbaro, la verdad, es que es una tropa que... Me gusta, me convence, me parece buena. Vamos estos, eh. Tengo que empezar a ponerme las pilas. No me... No me fastidies a mí, amiguete. Venga. Terminar vosotros. Así me gusta. Y me dais... El monta, venga. Montapuerco. Aquí contra este. Lagazo. Sextos, eh. Diecinueve segundos. Y sextos. Quinto, sexto. Quinto, sexto. Vamos con Pam. Hemos robado aquí lo que no estaba escrito. Alguien se ha quedado dañado. Nos quedamos terceros. Hemos aprovechado las situaciones. Nos ha venido ahí bien el montapuerco. Y nos llevamos ahí. Sesenta y siete gemitas. Para... Para ponernos terceros. Un martillito. Ya sabéis que yo voy a intentar ir a por los más caros. Yo no gasto dinero en esto. Jueguito. Y conseguimos otro. Tengo ya como cincuenta y... Cincuenta y pico. Sesenta y pico, perdón. Sesenta y ocho. Que no son pocos. Vale. Pues vamos a darle otra partidita. Como veis ya tengo bastantes al tres. Tengo casi... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ojito, eh. En la mitad de la plantilla de... Squaders. Squaders. Brawlers. Squaders. Ah. Aluvión de botín. Vale. En este... Sin duda. Colt. Para ir rápido. La pena es no tener la gallina. ¿Ves? En este modo de juego... Es muy útil la gallina. Aquí lo bueno... Es ponerse en medio de dos... Filas. Porque te las reúne todas. Vale. Otro Colt. Rapidito. Sin perder prisa. Farmeamos. Ampliamos Squad. Cogemos... El Rey Royal. Que ya lo tengo aquí. Nos llevamos Palitroque. Y aquí... Eh... Bárbaro. Barbarito. Poca cosa nos dan. Cogemos esto. Moneditas. Cogemos... Fusionamos a Colt. Que me gusta a mí mucho. Me parece la mejor tropa. Sin duda. No os voy a engañar. Que me parece la mejor tropa. Vamos a farmear. La bombita. Nos fastidia un poquito. Vamos a coger aquí... Mierda. Me han quitado el cofre. Eh... Selly. No vamos a pegarnos con este todavía. Vamos a coger el corazón. Que mal no nos vendrá. Y aquí estamos farmeando mogollón. Gracias a... Nuestros queridos... Bárbaros de Elite. Vamos a hacer... Mierda. Me han quitado... Esto nos lo llevamos nosotros... Por la cara. Bonita que tenemos. Que hermosidad. Que hermosidad... Que tenemos en la cara. Vale. Eh... Nos llevamos estas monedas. Nos peleamos con estos. Un sandwichito que me hacen. A ver. Esto se le ha cargado. Pero vamos a aprovecharnos nosotros. No. Ir a por esos. A por Fabrizio. Vamos a quitarle al médico. Vale. El rey está bastante tocado. Salimos aquí disparados. Va a saltar. Vamos a llevárnoslo por delante. Y tenemos 65. Tenemos que estar buscando ya... Eh... Cofrecitos. Igual debería haber cogido... Eh... ¿Os podéis creer que el otro día... Me... Me quedé a FK... Por... Cosas de la vida... Y... Qué bien me vendría el mercader, tío. Me quedé a FK... Y me quedé entre las enredaderas... Y cuando volví ya no... Ya no podía moverme. Tío. No puedo tener ni un maldito cofre. Me estoy poniendo nervioso, eh. Eh... Montapuerco. Montapuerco. Fua. Esto es enfrentamiento total. Tengo que ir al centro, eh. Porque... Tengo aquí cofre gratis. Tengo de todo. Y no puedo... Ni abrirlo. Tengo aquí el cofre. Le he tirado la bomba sin querer. Vamos a tirar... Aquí esto. Ya tenemos otra. Quintos. Nos reponemos un poquito. Tiramos esto aquí. Cuatro. Hay alguien que... Ha fallecido. Eh... Nos vamos a llevar aquí a... Nuestra querida Anita. Que para eso le hemos fusionado. Dame las gemitas rápido. Rey de este. Nos llevamos esto. Otro monta. Por lo que pueda pasar. Y cuartitos. Vale. Quedamos en el top. Muy lejos del top 3, la verdad. Y Fibrizio. Que se nos escapó. Que antes queríamos... Quitarle el medicazo. Cinco palitos más. En resumen. Super big. Y nos llevamos aquí... Cold. Vale. Pues vamos con Cold. Lo evolucionamos. Y estamos a ocho más. De poder subirlo. Y evolucionarlo con su super. Así que... Vamos a darle una última partidita. Hoy partidita extra. Ya que tengo una llavecita más de cofre. Un ticket más de cofre. Bueno. Vamos a darle. Se queda un videito un poquito más largo. Un bonus track. Que os lleváis ahí. Vale. Me llevo... No. Selly. Voy a empezar con Selly. Vamos a por esto. Ya tenemos... Tres. Vamos a por este cofre de aquí. Que ahora encima tengo monedita. Y nos llevamos... Ah. Tenía anita ahí. No lo vi. No lo vi. Perdonad. Teníamos que... Probar al... Osito. Se nos ha metido aquí uno. Crypto bro. Crypto bro. Te voy a criptobrear yo. Este es aún con todo bebés. No tiene... Esto es... Esto la verdad es que no mola. Vamos a llevarnos al mercader. Y... No tengo... Pues vamos a coger esto. Nos llevamos aquí otro barbarito. Casi están evolucionados a élite. Barbarito de élite. No es evolución. Ya lo sé. Pero me sale así, tío. ¿Qué quieres que te diga? No me lo dejes en los comentarios. Que ya me he enterado. Vale. Ya lo sé. Estoy consciente. Y aquí... Ya veréis la de gemas que... Si conseguimos una Mavis, un Gregg, ya veréis la de gemas que suelta el mercader. Vamos a evolucionar a este. A fusionarlo. Perdón. Vale. Venimos aquí. Nos podría salir otro cripto, bro. Ah, no. Aquí no hay. Vamos a coger al mercader. Casi me suelta más gemitas. Y aquí vamos a fusionar al mercader, que aparte ahora ha pasado a... ¿Cómo se llama esto? A curar cuando suelta gemas. Mira. Aquí está. No me ha salido... Os iba a decir. No me ha salido ningún cofre trampa. Y se supone que estábamos en modo cofre trampa. Buf. Vamos a darle combo. Venga. Cofre trampa. Vamos a abrirlo. No, tío. No te fastidies aquí. Venga. Cuidado con las enredaderas. Ya lo sé, amigo. Vale. Tenemos cofre aquí a la izquierda disponible. Cofre trampa. Nos apartamos. Y volvemos a darle. Me pones nervioso, bombardero. Y al final me da por no moverme. Por culpa del bomber. Por culpa del bomber y porque yo soy bobo. No, por otra cosa. El bomber no tiene la culpa. No me ha salido ninguna Mavis, ningún Greg. Vamos a darle combo. Le damos a este. Un poco arriesgado por mi parte, ¿no? Sobre todo cuando hay un listillo por ahí. No. No. El bomber me pones nervioso, tío. Quizá me estoy aquí pasando. De toto. Por ir a por esto. Porque tengo dos. Tenemos aquí grandes problemas, ¿eh? Tengo que curarme. Médico. Me ha matado a alguien. Estamos primeros. No gracias al... Al mercader. Ahora sí. Uf, no sé qué ha terminado al final. No sé qué ha terminado porque me ha matado a uno. Yo creo que segundo. No, primerito, ¿eh? A siete. Pues eso que nos llevamos. Vale, vale. Cinco palitroques. Y un martillito de botín. Vale. Como un comuncito grande. Big, 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 big. ¿Y qué me das? Eran ocho. Eran ocho. No me lo puedo creer. Eran ocho. Nos falta uno. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y no me sale en la tienda para comprarlo. Así que os quedáis con las ganas. Mira, podría coger a Mortis. Pero no tengo 120.000 monedas. Así que nos quedamos con las ganas. Y que me toque un cofre. Que me toque un cofre y leches. Que no quiero pagar más de lo debido en este juego. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Espero que nos importe que sea un poquito más largo. Con cuatro cofrecitos. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en este vídeo. No me falléis.